La meteorología ha seguido ayudando a las labores del operativo que ha actuado por la noche, unas 150 personas aproximadamente. La parte activa se concentra en la zona de Cruz del Llano, detrás del pueblo de Tijarafe y en el flanco sur de la caldera de Taburiente, en la que vamos a poder actuar hoy por primera vez con medios terrestres, con personal del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, con su director al frente y el posible apoyo de los presas de Gran Canaria. Continúan los mismos medios aéreos que ayer, nueve más el de apoyo, que van a actuar precisamente en estas dos zonas que se mantienen activas. Anoche hubo una pequeña reactivación en la zona del Roque, en Punta Gorda, que fue atajada con ese operativo nocturno. La previsión meteorológica en el día de hoy apunta que nos va a seguir ayudando y espero que sea determinante precisamente este día, porque mañana hay una previsión de que suban las temperaturas.